El podcast de Media Offline con Tito y Phineus. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para estar al tanto del nuevo contenido. Bienvenidos un día más al podcast de Media Offline. Yo soy Tito. Y para este capítulo 3 de La Casa del Dragón le voy a dar la batuta a Phineus. Mal, mal empezamos. Desde ahí no puede salir nada bueno. Yo no me apunté nada porque voy a confesar desde ya que este capítulo me pareció un auténtico coñazo. Empezamos bien. Yo tampoco cogí nada porque sí, porque no. Entonces, bueno, pues vamos un poquito al capítulo en sí. Vamos a mencionar la primera escena. Odio empezar así, pero te lo dije. A ver. Que este dragón rojo la iba a liar. ¿Te acuerdas que te dije cuando acabamos el análisis del capítulo 2? Sí. ¿Te imaginas que el comienzo del capítulo 3 sea ese dragón comiéndose al tipo de los cangrejos? Bueno, pues no. No fue el comienzo del capítulo. Pero ya nos ponen en un campo de batalla y nos ponen a un tip. Sí, a ver. Te reconozco que tenías razón, pero es que mi lógica era que imposible que eso se desarrolle en tres capítulos. Yo pensé que eso iba a ser una subtrama para toda la temporada. Es que no me imaginaba. No me lo imaginaba. Después de esta primera escena, porque en la primera escena no queda del todo claro, luego vamos a hablar de lo que hacen. Porque en la segunda escena sí lo dicen ya abiertamente. Se ve a un tipo que está como en el suelo y a otro que le va a crucificar o le va a... que le clava en un poste y le dice... A los cangrejos, sí. Y le está diciendo... y le dice... Príncipe Dreyhan, eres un mierda, igual que tu padre, igual que la puta de tu madre. Le dice y el tipo le clava y le pone los cangrejos encima para que se lo coman. Y pues se ve en el cielo justo los chillidos de un dragón y... El príncipe Daemon viene a matarte, estar perdido y claro. ¿Qué es lo que pasa? Que el dragón le revienta. Se ve a venir, eh. Se ve a venir. Sí, sí. Ese man ya estaba muerto, sí. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. El dragón le revienta enterito y ahí se acabó. Bueno, pues también empiezan los arqueros del cangrejero este, le empiezan a disparar al dragón. Y el dragón como que se defiende, pero una de las flechas le da al Daemon y... Y bueno, pues ahí se acaba la escena, ¿no? Como que hay una batalla y demás y están ahí en plena guerra. Y en la segunda escena, pues... Sí, diga, diga. Bueno, lo dije, así es. Ah, vale. Digo que en la segunda escena ya vemos ahí a Viserys y hay un bebé. Un bebé, pero grande, ya no un bebé de... De dos años. Es un crío de dos años. Ya dicen. Sí. Y le dicen. Sí, es que ya tiene dos años. Sí, dicen. Joder, esto les encanta hacer elipsis en la casa del dragón, ¿eh? Sí, sí. Aquí ya tengo que entrar a opinar. Sí, sí. Me está... No soy fan de estos elipsis, ¿eh? No soy fan. No soy fan para nada, en absoluto, porque... A la hora de acelerar la trama ayuda bastante, ¿eh? Ayuda porque... Ok, sí, ayuda, pero es que, otra vez, estoy cayendo en la falacia de compararlo con Juego de Tronos. Ayuda en el sentido de que no hay mucha historia que contar aquí, porque... Claro, por eso hay que hacer saltos temporales, efectivamente. Exactamente. Porque si te enseñan el día a día de la batalla esta... Exactamente. O de calabres que ha sido ese niño... Ok, pero a la vez estás sacrificando desarrollo de personaje, en mi opinión. Porque si en el segundo capítulo... Primer capítulo, se establece que Rhaenyra, Alicent, mejores amigas. Segundo capítulo, se establece que como de ella Alicent se va a casar con Viserys, Rhaenyra no le hace gracia. Entonces tú lo que quieres ver en el tercer capítulo es ese diálogo, ese conflicto, exacto. Pero hacer un salto de tres años así de la nada, si ni siquiera hemos visto esa conversación, ya estamos aquí tres años después, ya he tenido un hijo y ya solamente no se llevan bien. Claro, te has perdido el conflicto. Cuando Juegos de Tronos es, lo que te gusta es ese jugoso salseo de diálogos que hay, por ejemplo, del día a día entre Cersei y Ned Stark, por ejemplo. Y muchas cosas más. Sí, pero eso funciona hasta que deja de funcionar. Quiero decir, cuando ya se acabó la relación de esos personajes, porque uno bien muere o le pase lo que le pase, la serie no era continuamente así. Y la temporada 4 no era así, ni la 5, ni la 6, ni la 7. Sí, bueno, yo siempre, cada vez que hablo del glorioso Juego de Tronos, hablo de temporada 1 o la 4, siempre. Raro será el día que yo diga algo bueno de la temporada 8. Quiero decir que la historia da para lo que da en la narrativa, entonces tampoco te vas a quedar ahí anclado a... Vamos a ver cómo crece ese niño. Claro, pero hay un comentario que me gustó mucho de uno de los escuchas, vamos a mandarle un saludo a Buggy Facio. Se siente, esto se siente como DLC de Juego de Tronos. Sí, es que lo es. Claro, suena despectivo, no lo digo de manera despectiva, pero sí un pelín, entre comillas, porque... Imagínate que en Juego de Tronos, de un capítulo a otro, hay un salto de 3 años, impensable. Impensable. Es que claro, ya es un fallo de base, porque Juego de Tronos, ¿cuál es su guión? Guión, entre comillas, o su base. Su base es los libros de Canción de Hielo y Fuego. Sí. ¿De este cuál es la base? De este la base es un libro que ni siquiera es una novela, y que es una... Pues prácticamente como si te contasen el árbol genealógico de los Targaryen. Sí. ¿Sabes? Entonces, pues por ahí vienen pocos, porque estás intentando hacer de forma narrativa una cosa que igual no es tan sencillo. Y la manera más de eso, pues es hacer continuas elipsis. Hemos hecho uno, del uno al dos, seis meses, del dos al tres, tres años. Sí, sí. Ya para el siguiente capítulo son adultas, ¿eh? No descartes que haya una elipsis de diez años entre algún capítulo y otro, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya queda claro. O sea, yo me puedo esperar que en el capítulo... Bueno, vamos a... Cuando acabemos el capítulo, es que no sé... Me puedo esperar que en el siguiente también haya una elipsis, ¿eh? Yo también, yo también. Yo creo que ya va a ser adulta. Porque... Yo creo que ya va a ser adulta. Yo creo que ya va a ser adulta y casada, de hecho. Ya habrá encontrado a su esposo que ella quería, que ella elija y tal. Pero sí, visto lo ha visto, van al grano, pues es... Mira, esto es una enciclopedia, el libro. Sí, sí, sí. Y tenemos que... Exacto. Y a mí, bueno, pues... Aparte que, de por sí, es que el capítulo ha sido demasiado diálogo sin ir a algún... ¿sabes? Para mí no ha avanzado la trama. Y encima, y también, tres años lleva a Damon y Corlys en la guerra. No me lo creo. No me lo puedo creer. O sea, hemos visto lo que hace un dragón. ¿Uno solo? En King's Landing, en la temporada 8. ¿Uno solo? Sí, sí, pero como se ve, le están planteando una especie de guerra de guerrillas, los de los cangrejos, ¿eh? Están haciendo... Es verdad... Sí, yo estoy contigo, ¿eh? Estoy contigo, que creo que el dragón... Chicos, te pones en el... O los dragones, te pones a patrullar el mar y cada vez que hay un barco lo quemas. Y así sacaban sus refuerzos rápidos y por mucho que se escondan en las cuevas... Sí. Algún día tendrán que salir y los matarás. Pero sí, con los dragones estoy contigo, que los acabarías ganando. Pero bueno, vamos a decir que sí, que lo habían podido alargar un poquito, sí. Tal vez tres años, ¿no? Pues bueno, sí. Seguramente tres años, no. Ya. Pero bueno, es en función a el... La trama lo demanda. Porque Damon no puede estar... Exacto, exacto. Porque a la hora de escribir el libro, George habrá puesto la guerra de... Los pasos, ¿no? Sí. De los escalones. De los escalones estos... Dura tres años, venga. Claro, como no tengo que dar aquí más explicaciones a nadie... Sí. Pues sí. Además, otra cosa, que a mí el peso dramático de los primeros dos capítulos, que es el drama de ella por ser la heredera y por fin no tener esa presión de que va a tener este otro hijo... En este ya casualmente, mira, al final, mira, pasaron tres años y tuvo un hijo y es como... Vale, los primeros dos capítulos obsoletos. Bueno, sigue siendo la heredera, ¿eh? Y este capítulo es mucho más protagonista de Viserys que nadie. Es como... A él sí se le ve más... Construyen más el personaje de él en cuanto a... Y se defiende más y explica más de por qué él actúa así y actúa de aquella manera. Bueno, el caso. Ha llamado a su hijo Aegon como el conquistador. Les encanta poner ese nombre a los Targaryens, ¿eh? Sí. Porque Jon Snow se llama igual. Y... Y bueno, pues nada. Ya está. Va a ser el bueno. Este viene a variarla. Exacto. Y claro, quieren que nombre a Aegon el heredero y que quite a Rhaenyra de en medio. Porque es lo normal, ¿no? Dicen, es el primogénito varón, pues es el que suele tener el este. Y él dice como que... Como que se lo piensa, ¿no? Está ahí como... No sé. No sé. Parece falso, ¿no? No sé qué hacer. O sea, incluso hay planes ya. Él planea que el Jason Lannister, que por cierto han vuelto los Lannisters, se case con Rhaenyra. Y el man va directo, ¿eh? Tú imagínate ya de primeras hablar con una chica y proponerle matrimonio. Claro que sí. Antes de llegar ahí hay una escena que me gustó. Bueno, me hizo un poco de gracia. Que es la de... Él manda llamar a Rhaenyra. Bueno, o dice, no sé dónde está mi hija. Y Alicent sale al jardín, ¿no? Donde está el árbol este. Y está Rhaenyra con el juglar. Y le está cantando una canción. Y llega Alicent y le dice... Bueno, se calla, ¿no? Y él le dice... Rhaenyra, que el rey pide que acudas. Y le dice... Pues me lo vais a tener que obligar, ¿no? Y al juglar le dice... Juglar, sigue tocando. Como que no quiere escucharla, ¿no? Y la otra le dice... Juglar, para de tocar. Y él tiene un momento ahí como de... Sí, mierda, qué nabogazo. Como de que le explota la cabeza si es una máquina, ¿no? Y al final le dice... Mi princesa. Y a la otra la llama mi reina o su anteza. Exacto. Ya la otra... La relación está tan rota que ya la otra tiene que decirle... Mira, este es tu lugar, este es el mío. Yo tengo rango mayor. Exacto. Así la despedida del juglar justo pone de manifiesto eso. Que hay una jerarquía. Tú serás Targaryen, pero ella es la reina. A mí lo que me hizo gracia es como Rhaenyra trata al pobre tipo como si fuese su iPod personal. Una máquina, efectivamente. Tócalo otra vez. La ponen repeat. Exacto. Y también en la escena, y durante todo el capítulo, se muestra... Aquí Alicent le dice... Porque al final ya le dice... Tienes que ir. Y le dice... Tendrá que ser obligada. Y le dice... No tendría por qué ser así, pero... Y si tú quieres... Si así me lo pones... Claro, si tú lo planteas así... Si quieres que no seamos amigas, pues... Pues es cosa tuya. Y bueno, pues tiene que obedecer. Van para... No sé para dónde van, la verdad. No apunté para dónde iban. Al Kingswood. Para la casa. Ah, vale. Es el... ¿Ahí es donde moría Robert? No. Eh, sí. Vale. Pues todo conectado. Y están allí, llegan y les hacen una acogida, ¿no? Porque tienen que celebrar. Es la celebración del segundo cumpleaños. Eso es. La presentación del chaval. Le montan la cacería. Qué bueno. Que es como decía yo, mi mini queja, ¿no? En una revista anterior de, joder, es que es... Volver a visitar todo lo que ya hemos visto en Juego de Tronos, ¿sabes? Pero de manera aún menos interesante porque es a menor escala. Sí. Y ya sé que tú ya avisaste de eso. Y sí, aquí estamos. Exacto. Es como ver... Es Juego de Tronos de dieta, versión light. Además, vas a tener estas pequeñas cosas como, por ejemplo, bueno, ya lo has adelantado, pero el Viserys en este capítulo, mientras están yendo en la caravana y en la primera escena cuando ya están aquí en el palacio este que están, cuando habla con Rhaenyra como que le dice continuamente que se tiene que casar. Chica, tienes que hacer tu vida. Tienes que casarte. Y... Y ella exactamente por qué no lo quiere hacer. Porque cree que están tramando contra ella, ¿no? Sí. Luego hay una escena... Claro, si me caso... Si me caso, van a poner de rey al cabrón este. Pero es que a Alicen le recuerda que todos ya juraron. Todos los señores de cada reino. Sí, ella también le dice eso, ¿no? Como que ya le juraron lealtad. Como que ella también se siente mal porque a Rhaenyra le vayan a quitar el trono, ¿no? Porque ya han jurado el trono a ella, incluida la casa Hightower. Como que me siento atada. Sí, la Hightower y Winterfell. No sé si lo llegaron a decir en un capítulo, es cosa mía. Pero recordemos que a Winterfell ellos son seguidores de las viejas maneras. The old ways. O de las costumbres, las antiguas costumbres. No sé cómo lo traducirán. Pero claro, ellos son de... Todas es una promesa y eso se cumple para siempre. O sea, antes mueres. Antes mueres antes de romper una promesa. Un juramento. El honor antes de todo, ¿no? Exactamente. Entonces, no sé qué va a pasar ahí. El Hightower, este loto, ya ha quedado claro... Ya me cae mal, ¿eh? Ya ha quedado claro que la suda todo eso de honor. Él es un jugador. Es el auténtico titiritero, ¿no? Exacto, él es un play. Este es Tywin. El meñique, sí. Exacto, este es Tywin y meñique. Y Tywin ya dejó muy claro... Honor. Aquí gana el que gana. Como Cersei. Honor. My ass. Porque ya el hermano de él viene... Y claro, tiene mayor rango que él. Y dice, tú Otto, ya van a nombrar a Aegon como heredero. Y dicen, pues no. Y le dice el hermano, pues... ¿Y a qué esperas? Entonces, es verdad que a Otto también le están presionando desde Hightower. Desde el patriarcado de Hightower para joder a Rhaenyra. Y claro, bueno, Alicent aquí como que... No quiero que mi hijo le robe el sitio ya prometido a mi amiga. O sea, entonces ahí, bueno, el conflicto está interesante. Sí, es lo bueno de Fuego de Tronos es eso. Bueno, en este caso la Casa del Dragón. Es eso, que de todos sitios puede salirte un conflicto y lo que hoy es de una manera, mañana puede ser de otra. Sobre todo si hacen estas elipsis. ¿Y te gustó la escena de las mujeres debatiendo ahí sobre el estado del reino? No, no. No fue muy bueno, la verdad. No, no. Porque es que el capítulo, bueno, una hora... ¿Cuánto tiempo estamos en el mismo sitio, en el mismo día? Una barbaridad. Por eso me aburrió el capítulo. Claro, 40 minutos. Como 40 minutos fáciles. Y luego ves, Viserys sentado en su trono desde por ahí, perfecto. Luego van a una casa y luego otra vez en el trono. Y es como que, a ver, ¿este día cuánto ha durado? Bastante. Claro, un día larguísimo. Luego tenemos a no sé qué, a un bicho, a un venao. Sí, bueno. Sí, es como que el ritmo del capítulo es una locura. La escena de Jason Lannister, que el hecho de poner un Lannister ahí está también... Bueno, habría un Lannister en el libro este de George, pero es el momento de... ¡Ah, un Lannister! Sí, sí, sí. Yo los conozco de Juego de Tronos. Sí, sí, sí. Yo pensé lo mismo. Dije, oh, un Lannister. Son los de los leones. Le dice, soy Jason Lannister. Y le dice, sí, me había dado cuenta por los leones. Le dice ella. Y como que él le dice, es que, como son los Lannisters, ¿no? Muy presumidos de, es que el vino de Lannispor, tenemos no sé qué, tenemos no sé cuánto. Hasta tendríamos, podríamos hacer una dragonera. Eso es. Y ella, ¿y para qué ibas a querer eso? Y el tipo ahí muy como que te lo tengo que deletrear, amiga. Pues para guardar dragones. Y le dicen, ¿y por qué ibas a querer dragones? Pues, por mi reina o por mi mujer, le dice. Claro, ya hay un corte y ya la siguiente es una escena de ella discutiendo con su padre. Delante de todo el mundo así, una pelea ahí delante de todo el mundo, sí. Y luego el Lotto, lo bueno del Lotto es que, claro, él está ahí para controlar esas cosas, en plan, excuse me. Y corta ahí la pelea porque, claro, que el espectáculo lamentable aquí, el salseo luego, con las viejas ahí. Esa es el tipo de cosas que tú no quieres hacer, para que estén luego las viejas ahí hablando, hablando huevonás. Sí, como le dice la otra, ¿usted qué ha hecho por...? Por el reino, aparte de comer torta. Exacto, ya. Entonces ella se va, se va en... Huye, coge un caballo y se pira. Y el único que sale detrás es el... ¿Cómo es el...? ¿Criston Cole? El Corlon... 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 Sale detrás. Y claro, ahí ya hay Yogo también. Aquí hay Yogo. Entre el Corlon y esta, que ya se veía venir de los capítulos anteriores. Y acabará. No sé si acabarán juntos, porque la casa Cole... Yo tengo... Yo tengo dos teorías. Se va a casar con Criston Cole. O... Ojo a lo que voy a decir, eh. Ojo. O Rhaenyra... Ojo el dato. Ojo. O Rhaenyra se va a casar con el mismísimo... Con el mismísimo Daemon. Sí. Sí. Lo veo. Seguimos avanzando en la trama. Vale, vale. Bueno, aquí hay un momento, en esta escena de Rhaenyra con el Cole, hay un diálogo que me gusta bastante, en el que ella le dice que no tiene poder. ¿De qué le sirve ser heredera? Porque no tiene ningún poder. Y él le dice, sí que tiene poder porque yo era un don nadie y me has convertido en un miembro de la guardia. Me convertiste en un miembro de la guardia. Así que no pienses que no tienes poder. Es como la relatividad del poder, lo que a ti te parece poco. A otro es un mundo, a otro es un mundo y las ansias del poder, aunque tú tengas poder, hasta que no eres el más poderoso, tú quieres hacer todo ya de mandar aquí el que más. Y otra frase de él que también me gustó fue, hay muchos en el reino que darían todo por cambiar sitio contigo. O sea que estás, eres una, mira, ¿sabes lo que eres? Una niña rata, primer mundista. Sí, es verdad que eso es, es verdad que eres una niña, exactamente. Sí. Bueno, igual no una niña, pero adolescente. Adolescente rata, primer mundista. La edad del pavo. Exacto. Y yo también, y ella le responde con, bueno, pero es que ellos no saben lo que es vivir como yo. Digo, hombre, ¿vivir en la mierda medieval o ser un noble? Yo creo que está claro. Es mala suerte, soy tan popular. Ya, ya. Y, bueno, esto me recordó un meme que vi en Twitter. Ponía, gente, importante, no nombren a sus hijos hasta que se acabe la serie. Ah, sí, es verdad, es verdad. Sí, porque a ver, si no lo recuerdan, hace años, cuando se hizo el fenómeno Juego de Tronos, estaba todo el mundo llamando a su hijo, a su hija, o Khaleesi o Daenerys, que llegó a ser uno de los nombres más populares. No sé qué año. Y claro, ¿qué pasó en la temporada 8? Hicieron lo que hicieron. Y ahora es como un estigma llamarte Khaleesi o Daenerys. O sea, la aberración que fue lo que hicieron con ese personaje de la temporada 8. Y claro, el meme es chistoso por eso. No nombren, no se pongan a, porque hay claro, Girlboss, la Jefasa, la Empoderada, Rhaenerys. Yo voy más lejos. No es que no tengas, no le pongas Rhaenerys por lo que pueda pasar. Es que no le pongas Rhaenerys directamente porque esta no es ninguna, no esta no es ninguna Khaleesi. Khaleesi, quiero recordarles, que era una libertadora y tenía hasta cierto punto buen corazón. Sí, usaba la violencia, es un mundo violento. Pero por lo menos se ve claramente que ella antes de conquistar y ser la reina de las cenizas quería liberar pueblos y no quería ser una reina loca ni quería ser como su hermano. Pero esta Rhaenyra solo le interesa el poder, esta es una Cersei, que nadie se confunda, que no me vengan aquí feministas a contarme milongas. Esta es una Cersei, esta lo único que le importa es ella misma, su propio standing. Ya está, no le pongas a tu hija Rhaenyra, por Dios. Pues es verdad que le interesa su poder porque, bueno, aquí en España, concretamente, claro, todos los que sean españoles sabrán que aquí el rey tuvo dos hijas y posteriormente tuvo un hijo, que es el actual rey de España. Y justo lo que en la serie pasa, que si el rey tiene un hijo, pues él va a ser el heredero, porque aquí son los hombres, no sé qué. Y justo ahora, eso en España cambió, ahora ya, pues puede ser... No, espérate, yo tengo entendido que si Felipe VI ahora mismo tiene un hijo, ese hijo es el heredero. Sí, 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 lo pone en la Constitución. A ver, si hay algún escucha español, ahora mismo no nos vamos a meter en Google a revisarlo, pero yo creo, yo creo que si Felipe VI hoy tiene un hijo, ese es el heredero. Yo te diría que no. Tú me dirías que no, vale. No. Luego lo revisamos y si no que algún comentario nos lo correga. Vale. Pasamos a... ¿Dónde estábamos? Ah, el rey matando al ciervo. Además, un ciervo que lo tienen ahí encadenado, lo tienen atado. Simbólico, ¿no? Esto, sí, sí, me pareció muy simbólico, que fuese un ciervo y bueno... Porque ese es el escudo de los Baratheon, y ahí murió Robert Baratheon. Bastante simbólico y... Y también pensé en Rhaenys, porque Rhaenys es mitad Baratheon. Rhaenys es hija de Baratheon. ¿Qué Rhaenys? La reina que nunca fue. Sí. Ella es parte de Baratheon. Y fue Viserys quien le quitó a ella el trono. Entonces yo pensé en eso. Digo, a lo mejor tiene que ver con eso. No sé, no sé. Pero es que luego otro venado blanco también hay unas simbólicas que hay con eso también que no entendí muy bien. Sí, porque dicen que explicaban como que había... Como que si cazabas al ciervo ese, iba a ser un rey que hiciese historia o no sé qué leches, ¿no? O eso quise entender yo. Ok. Sí. Vale. También durante todo el capítulo se ha visto a Viserys tomando continuamente vino, ¿no? Sí, sí, sí. El estrés y la política ya no puede. Entonces ya a beber. A beber por los males que está sufriendo. Incluso tiene una escena con Otto en la que le dice, chico, que tenemos que a ver qué pasa con el heredero. No sé qué. Y dice, chico, estoy harto de tanta puta política, le dice. Sí. No, pero es que no solo eso. Todo el día. Este Otto se salva por ser por el título que tiene. Porque la propuesta que le hace es para que Viserys le corte la cabeza a él mismo. Vamos a comentar la escena del capítulo 2 con Viserys y Leanna fue incómoda. Imagínate, o sea, este personaje de Otto no tiene escrúpulos. Nada más y nada menos que le propone al rey casar a Rhaenyra de 17 años con su hermano Aegon de 2 años. Que hasta a Viserys le sale la risa. Dice, chico, una cosa que seamos unos medievales. Que sabes que, ok, que casamos a las niñas, a las adolescentes con 15 años, ok, whatever. Pero, por favor, 12 años, 2 años se ríe de él y Otto como que era bueno, pero sería lo más conveniente. Y él ya, ya lo sé, pero que no. No vamos a ser. Me gusta eso de Viserys, que esa barbaridad no la vamos a hacer, chico. Ya está. Ni lo vuelvas a decir. Y lo dejan, efectivamente, ahí. Luego llega otro, que yo no tengo apuntado cómo se llama, que es un miembro del... El otro que le dice. No sé cómo se llama. Es uno del consejo. Lord Strong. Robert Strong es la montaña, perdón. Es un Strong, no sé qué es Strong, sí. Sí, que le dice. Pues mira. Y le dice el rey, ¿qué me vas a proponer? Que lo case con uno de tu familia. Y le dice, pues no, la verdad. Y le dice, lo que sería bueno sería que se casase con el hijo del Velaryon este. Si es que no muere la serra. Sí, sí, con... ¿cómo se llama? Leonor. Leonor, sí. O... Sí, bueno. Sí, que por cierto, lo tengo que hacer, lo tengo que decir. Me reí cuando dijo la frase, se tiene que casar con Leonor porque tiene sangre pura valyria. Me salió la risa, lo siento. Y ya saben por qué, pero no lo diremos. No viene al caso. Sí. Solo diré, permítanme que lo dudas. Eso es todo. Dudas de esa pureza de sangre, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, next. Y bueno, en cualquier caso, Viserys con su mujer y contándole ahí lo de la visión, le cuenta ahí como que yo tuve una visión en la que tenía un hijo y no sé qué y no sé cuánto y estuve. Sí, sí, él hablando me... Esa escena sí me gustó del capítulo, recordándonos que efectivamente en la familia Targaryen hay lo que llaman soñadores o visionarios. Eamon, el Meister Eamon en Juego de Tronos, le cuenta esto a Jon Snow. Dice, mira, no te puedo decir cuántos de mi familia han muerto por estas visiones de mierda. Porque es como la típica moraleja de una tragedia griega. Dice, estas visiones se malinterpretan y es lo que causa que te mueras. Entonces, eso, que la malinterpretes. Como por ejemplo, Viserys ya está dando pistas de que vio que justo es Aegon quien va a gobernar. Porque es quien lleva la corona en sus visiones. Claro. Y por cierto, sí, tenías tú razón. Si nace un niño del rey de España, es el rey. Aquí sigue la ley de Juego de Tronos y de la Casa del Dragón. Así es, toma. Por la Constitución Española. Toda la razón. Correcto. ¿El patriarcado en ese aspecto sigue? Pues sí. Por eso... Por eso... Bueno. ¿Has hecho un fact-checking aquí? ¿Como en la sexta? ¿En directo? ¿Todo profesional? ¿Eh? Me ha gustado. Sí, sí, yo cuando me equivoco... Además, lo estaba buscando, por eso no te dejaba hablar solo. Ok. Lo estaba buscando ahí, digo... Tiene que ser buscado en directo. Sí, me has hecho un Ana Pastor, un maldita hemeroteca. Y lo mejor de todo es que yo dije la verdad. Claro, no. Así que no soy un maldito político mentiroso. Si lo hubieras dicho mal, no lo hubiera dicho, ¿eh? O hubiera dicho... ¿Y por qué no? Para hacerme quedar mal, ¿no? No, no, no. No. Para no... Para no... Ponerme yo la medallita. Que como de vez, ves... Tenía razón. No, no pasa nada. No, no pasa nada. Hazlo. La próxima vez eso pasa, hazlo. No pasa nada. Vale. Entonces... Eh... También hay una escena en la que Otto le pide a Alicent... Oye, que eres la mujer del rey. Si no nombra heredero a tu hijo, pues le tendrás que convencer. Si no sale de él, tendrá que salir de ti y convencele. Que para eso te acuerdas con él y... Porque está preñada otra vez, ¿no? Sí, sí, sí. Así que... Sí, mercadea bastante este tipo con su hija, ¿eh? Sí, 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 queda claro. Mercadea bastante. Pero yo creo que va a llegar un punto que ella se va a empoderar y decirle, mira, vete a la mierda. Porque ella, en teoría... Sí, como que no le gusta mucho, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que va a llegar un punto que te va a decir, mira, ya estoy hasta los huevos de ti. Bueno, o varios. Y déjame en paz. Yo soy la reina regente. O la reina consorte, como se diga el título. Y... No sé si eso tiene más poder que la mano del rey. No estoy seguro. Pero estará ahí ahí. ¿Qué reina dices? Ella no es reina. Claro, ella es... Sí, la mujer del rey. El rey. Sí, en inglés lo llaman Queen Regent. Que no sé cómo se traducirá. Como has dicho, la consorte, sí. Porque la regente es la que gobierna, mientras que el rey no puede hacerlo, ¿no? Ok, vale. Eso es, exacto. Reina es... Bueno... En todo caso, lo que hubiese sido Rhaenys o Rhaenyra. Pero a Alicent en ningún momento, en ninguna... Claro, no puede... Puede ser... Exacto. Ok, nos entendemos. Es como... Hay gente que no entiende. Es como lo de Inglaterra y España. En Inglaterra es como que... Pero ¿por qué la reina es la reina y no el este y su esposo? Porque ahí el que gobierna, el que es monarca, es el heredero del anterior. Ahí da igual el sexo. Ok, a ver si eso ya no... Hay gente que se... Yo también me confundía mucho por eso. Digo, ¿no es que es el varón y tal? Ya, pero hay casos que si no hay uno... Claro, como va a pasar aquí en España. Exactamente. ¿Habrá reina? Porque esto no tiene pinta de que van a ser otro. Claro, la corona está sobre el apellido, no sobre la persona en sí. Exacto. Y no pasa en sentido lateral, sino que pasa hacia abajo. Exacto, exactamente. Que prefieren a un varón. Sí, pero es una preferencia. Ya está, next. Vale, pues ahí está la escena de Alicent con el rey, con Viserys, en la que le dice pues eso. ¿Qué pasa con la sucesión? Bueno, aquí ya le ha dicho, oye, durante el capítulo ha dicho Viserys que él no quiere obligar a Rhaenyra a hacer nada. Que él la quiere dejar a hacer lo que ella quiera. Sí. E incluso se lo dice. Decide tú misma con quién quieres casarte. Pero cásate, tía. Sí. Que estás amargada, ¿eh? Le dice prácticamente. Sí, sí, sí. Que te has pasado los últimos años... En lo tuyo, ahí, asqueada. Sí. A otra se queda. Sí. Yo solo quiero resaltar que aún diciéndole... A ver, el hecho de que ella se pueda casar, entre comillas, con quien quiera, sigue siendo bajo el beneplácito del rey. Del patriarca, ¿sabes? O sea, habría que ver si ella saca a uno de la calle, a un jovo. Me voy a casar con él, ¿sabes? No lo sé. ¿Tú crees que con el Christon Cole este le dará permiso? Claro, lo estaba pensando, digo, pero él es... Claro, él no es un señor. Claro, él no es un noble. Es como que... Y los miembros de la guardia no tenían eso de no tomar mujer, no tomar hijos. Exactamente. No tenían una especie de pacto como los de... Pero es que está en su personaje hacerlo. Rebelde, ya hago lo que quiera. Está en su personaje. Por eso dije, a ver, hasta qué punto está siendo sincero este. Porque está claramente... Va a elegir a uno del cual Viserys no aprueba. Lo normal es que se case con eso, con un Lannister, con un Hightower... Claro, es verdad. Y es más, en la escena esa en la que él le dice, cásate con quien quieras, le sale a la luz el resquemor de ella, que todavía le dice... Bueno, pues si todo lo hacemos por... Por... ¿Oligación? No, por obligación, no. Por el beneficio, si lo hacemos por el beneficio... Ah, sí, tú te habrías casado con la de 12 años, con Liana. Exacto, tú te habrías casado con la Velaryon. Y le dice... Ya. Sí, tienes razón. Sí, tienes razón. Sí, pero no lo dice. Porque soy el fucking rey. Es verdad. Y yo sí puedo... Y yo sí puedo hacer lo que quiero. Claro. De hecho, eso le dice a Corlys en el segundo capítulo, cuando dice... Me voy a casar con Alicent. Y el Corlys ahí todo enojado. Esto es una no sé qué. Ya, pero yo soy tu rey, cabrón. Claro, es que al final se reduce a eso todo. Exactamente. Pero bueno, él prefiere que su hija no le odie, pues. Claro. Está Alicent y le está diciendo a... Está con Viserys. Y tiene una carta de cómo va la guerra de Daemon. Y va fatal. Están perdiendo la guerra. Sí. Y dice... ¿Y por qué no haces nada? Ayudar a dos rebeldes que se fueron ellos por su cuenta y montaron una guerra. Eso sería visto como un signo de debilidad. Y ella le dice... Bueno, pero tú... ¿Qué ganas si el pirata este gana la guerra? ¿Eso te haría más bien o más mal? Y el tipo como que le come la oreja con una frase, ¿no? Ya está, así de fácil. Sí, es verdad. Es ridículo porque en el capítulo anterior ese era literalmente el mismo argumento. Literal. Y bueno, pues total, que el tipo manda un banderizo, oye, ve para allá y le dices a mi hermano que le vamos a ayudar. Exacto. Y ya por fin, aquí se acaba el capítulo en cuanto a... A los diálogos aburridos, sí. A lo del hijos, caso mi hija con tal, caso con Pascual, y ya nos vamos a la batalla, a la guerra. Y están ahí los Velaryon, está el Corlys con su hijo y el tío, bueno, el hermano del Padre. El hermano de Corlys que se llama Baemon. Y están como planeando, no podemos ir por aquí, tenemos que hacer... Nos están haciendo un cuello de botella, vamos a ponerles como un cebo humano, ¿no? Sí. Como un tributo de carne, dice. Y dice, ¿y quién se va a sacrificar? Y de repente, sin decir nada, ¡está llegando un dragón! Sí. Qué sutil. La sutileza de la mierda, sí, horrible. Sí. Y justo el tío está ahí. Primero le hace un comentario, el sobrino a su tío le dice, bueno, por lo menos el Daemon está luchando en la guerra y está combatiendo. ¿Tú qué coño estás haciendo? Y el otro dice, pero que no, que la guerra esta ha sido por su culpa. Y el otro le dice, a ver, chico, que no los llames aquí a un motín porque... Sí, porque aunque sea familia mía, te rajo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y se baja el Daemon de su dragón. El dragón ese mola un montón, ¿eh? Ese dragón ahí todo... Me encanta ese dragón, me encanta. Caraxis. Todo estilizado. Sí. Y llega el banderizo este, le entrega la carta y cuando todo el mundo lo ve como algo positivo... Ah, por fin tenemos el apoyo del rey. Ahora sí que ya está hecho esto. Él está como totalmente deshecho, ¿no? Está vencido, está como muerto por dentro. Sí. Está ahí, joder. Y le hace al mensajero lo que se les hacía, ¿no? Portador de malas nuevas, pues te llevas las hostias. Sí, qué cabrón. Es muy cabrón el Daemon, ¿eh? Porque incluso los demás hombres le dicen, ¿qué coño estás haciendo? Y eso que él es el príncipe, ¿eh? Y le quitan... Dicen, tú... Claro, matar al mensajero, eso no se puede hacer. En ningún lado. No sé si le llega a matar... No lo mata, pero le... Sí, le da bien de leche, ¿sí? Exacto. Y bueno, tengo que decir que esta caracterización me ha parecido genial. Porque sin decir nada, esto es... De esto tiene que aprender el puto señor de los anillos de Amazon. Sin decir nada, queda clarísimo por qué hace Daemon lo que hace acto seguido. Vamos a ver, lee la cartica. Se ve en la cara, se pone cara de pocos amigos y le da de ostras el mensajero. ¿Qué pone el mensaje? Daemon, sé que estás perdiendo la guerra. Yo, hermano, te voy a ayudar. Y uno pensaría... A ver... La lógica dicta que esas son buenas noticias. Ok. ¿Qué es lo que hace él? La misión suicida. Y ya tú dices... Ah, vale. Este personaje lo que no quiere justo es que venga su hermano a ayudarle. Porque si no, es lo típico, ¿no? Yo te ayudo a ganar la guerra. Y es más que él lo que quiere es justo decir que yo soy mi propio hombre. Claro, él dice... Antes muerto... Exacto. ...que ganar la guerra con la ayuda de mi hermano. Esta guerra la hice yo y la acabo yo, chaval, por mis cojones. Exactamente. Pero si esta fuese una serie de Amazon, de los que necesitas seguir los anillos, todo esto te lo daría masticado y con diálogos. Y quedan mil veces mejor, mil veces mejor como lo hemos visto. Porque claro, hay margen de que tú te equivoques. Porque el tipo va con la bandera blanca y tú estás pensando, ¿qué coño está haciendo? ¿Qué coño está haciendo? ¿Por qué no esperas? Y claro, y ya tú ahí, sí. Y tú en tu mente ya puedes deducir dos más dos. Sí, va a ser una trampa. Exactamente, pero por lo menos hay margen de que qué está pasando. Hay algo de misterio. Sí, está genial, me gusta. Y además es súper silenciosa también. No hay diálogos durante un rato. Él va ahí con su espada y demás, con la bandera blanca. Y están los arqueros ahí preparados por si es una trampa, porque ya lo tienen ellos también. Seguro que este cabrón nos la lía. Y claro. Pero hasta ahí llegan mis halagos, porque en cuanto empieza lo que empieza, mal. Mal. Si quieres opinas tú y luego yo digo por qué no me gusta. La batalla no te gusta, sí. Para nada, para nada. Me imagino que no te gusta ver a un Velaryon a lomos de un dragón. Bueno, no es que no me guste, es que no lo entiendo. Ya. No lo entendí, necesito que alguien que haya leído el libro me deje en los comentarios. Claro, los jinetes de dragón tienen que ser Targaryen o... Exactamente. O puede serlo cualquiera. Al final... Que me puedo matar yo en un dragón. Al final del capítulo 2, literalmente, Corlys, hablando con Daemon, le dice... En Valyria, la casa Velaryon, según los maesters, son casi más antigua que los Targaryens en Valyria. La diferencia es que los Targaryens tenían dragones y los Velaryons no. Entonces tuvimos que buscarnos la vida. Eso es un diálogo en el capítulo anterior. Entonces, de pronto sale el hijo de Corlys montando su propio dragón. Sí, sí, pero... No entiendo nada. Pero, claro, yo no sé si al dragón tú le puedes decir o dejar, tú eres Daemon. Y a ti los dragones te hacen caso y tú le dices, eh, a ti te lo va a montar este tío. Sí, sí puedes hacer eso. Entonces eso es lo que han hecho. Vale. Porque Jon Snow lo hace. Pero Jon Snow era un Targaryen. Mierda, tienes razón. Tenía sangre Targaryen. Ya, mierda, tienes razón, se me olvidó. No sé, necesitamos... Yo también lo estaba pensando antes, eh, lo de Jon Snow. Ah, sí. Pero bueno, vamos a decir que pueden hacer eso. Sí, porque, ojo, porque también se dio pistas de que la niña esta de 12 años va a ser la que monta a Vhagar. ¿Recuerdas que le está preguntando al rey Vhagar? Y cuéntame, Vhagar, ya está Vhagar. Es como que ella va a reclamar a Vhagar. Reclamar dragones. Pues creo que se puede hacer, aunque no sea Stargaryen. Y recuerda que Velaryon Targaryen es un primo hermano. Así que bueno, sí, está bien. Lo que pasa es que para mí, primero, ok, voy a desarrollar. Aparte del obvio, Deus Ex Machina. Del dragón al último segundo. Toda la escena de esta batalla de Daemon va contra lo que es, en mi opinión, el espíritu de la esencia de Juegos de Tronos. ¿Qué es Juegos de Tronos? ¿Por qué se convirtió en ese fenómeno global en esas primeras cuatro temporadas? Porque justo era realista, en el sentido de que tus acciones todas tienen consecuencias. Esto no es como una fantasía, como el Señor de los Anillos, que Aragorn, si tiene que pelear contra mil orcos, Aragorn mata a los mil orcos él solito. Porque el tono de los anillos no es ese. Es más bien... Sí, fantástico. Exacto, fantástico, sentirse bien, aquí tampoco vamos a llorar mucho. Heroicidad. Heroicidad, eso es. Juego de Tronos es Grimdark. Grim significa mierda. Mientras hablo, búscame la traducción, por favor. Grim, Grimdark. El género Grimdark en la fantasía es eso. Nadie está a salvo, no vamos a hacer clichés. Si tú eres un espadachín y te enfrentas a dos, estos dos te van a matar. Nada de estas mierdas de películas y fantasía, de que el solito es el mejor y no sé qué. Jaime Lannister es el mejor espadachín del reino, lo sabemos, pero si se juntan dos o tres contra él, él va a morir. Entonces, en el Juego de Tronos, esto digo yo que no va a ser spoiler, muere Ned Stark, la Boda Roja. En una fantasía genérica, normal, de cualquier otra cosa, orden natural de las... Sombrío, ok, perfecto, gracias. Orden natural de las cosas. El bueno es el bueno y por eso gana, y el malo es el malo y por eso pierde. Juego de Tronos no es eso, es una exploración de los grises. A lo que voy. Daemon esquivando 500 flechas. Millones de flechas. Imposible. Todo lo que quiero fallar. Exacto, imposible. Cuando al principio del capítulo le habían dado, ¿eh? A los ojos del dragón. Sí. Ahora, a pie, no le dan. Ya. En Juego de Tronos, estaría muerto 500 veces ya, Daemon. Pero como esto no es Juego de Tronos, esto ya es otra cosa, pues oye. Como se nota, que no viene de la pluma literal de George R. R. Martin. Que sí, que es productor ejecutivo y lo que quieras. Pero aquí se están inventando cosas. Recuerden que el libro solamente es una psicopedia, pues. No es novela. ¿Que lo puedes hacer? Sí, y no pasa nada. Lo puedes hacer. Pero es que, mierda. Sé que hay cosas mejores. Estoy acostumbrado a que no existan ese tipo de escudo de guión. Solo porque es un personaje importante, ya nadie le da con una flecha. Y ya sé lo que estás pensando. Ya te escucho escribiendo. Para. Ya sé que le pegan dos o tres flechazos. Sí, uno en la pierna. Que también en Juego de Tronos estás out. Y otros en el escudo, pues. Vale. Ok, perfecto. Pero igualmente antes de eso, él solito se está cargando a 20 tipos. Y luego justo viene el dragón con el aliento atómico y justo da milimétrico, ¿no? La puntería. Que también es como... No sé, es mucho. Es mucho intentar hacerme creer cuando ya sé que en Juego de Tronos ese tipo de cosas no pasaría. Estarías muerto. Estarías como el tipo del principio del capítulo. El dragón te pisa. O sea, ¿tú crees que el dragón está distinguiendo? Por favor. Lo del Deus Ex no te lo compro. El resto sí. El resto te lo compro. El Deus Ex no. Porque el dragón aparece porque tenían la trampa tendida. Pero... Ok, pero es que el cragar este está buscando en los cielos el dragón. Sí, sí, es verdad. Porque estaría... Claro, a ver. Justo. Y sale de la nada el dragón. Está escondido detrás de la montaña. Justo donde no le puede ver. Vamos a pensar eso. Aunque no nos lo diga. Ok, te lo compro. Aún así el resto... Ahí te lo muevo. Que le hubieran dado 50.000 flechazos estoy contigo. Lo iba a decir. Ok. Es una escena de Rambo. Sí, no, pero los flechazos y él contra 100. Que también es como... Sí. Y luego al final él también de alguna manera logra entrar en la cueva. Que está el jefe de los otros. ¿Solo? Solo, sí. Conveniente. Exacto. La conveniencia. Las conveniencias de la fantasía genérica que jamás se verían jugadores. Jamás. O tal vez mató a todos hasta llegar a él. Por favor. Pero bueno. Sí, en la oscuridad. No se ve... Lo que se ve es a él en una escena contra luz. Llevando una espada y una cosa que es como un martillo. Llevando las rastras. Y cuando ya por fin se le enfoca, se ve que es él arrastrando el cadáver del tipo este de los cangrejos. El torso. Sí, se le ha cortado por la mitad y tiene las tripas fuera y él está lleno de sangre. Su cabeza está llena de sangre y el Velaryon como que se queda flipando, ¿no? Como, lo hiciste, cabrón. Sí, por cierto. Por cierto, ojo. Estoy viendo notificaciones en mi móvil. Acaba de morir la reina de Inglaterra. Sí, me había llegado. ¡Guau! Me cuentan 96 años. Y la habías mencionado ya en este mismo vídeo, ¿eh? Ya, fíjate cómo son las cosas. Casualidades. En vivo y en directo. Cuando nos hemos hecho una referencia a ella, va y se muere. Solo falta que se muera el rey de España en directo para que la sucesora sea... A ver si nos van a evitar por esto, ¿no? Ya, ya, sí. Next. Cuidado. El capítulo se acaba y eso es. No me gustó, como por lo que dije, gente. O sea, mucho bla, bla, bla y no del bla, bla, bla interesante. Ya sé que Juego de Tronos es puro bla, bla, bla también, pero es que no hay una escena malgastada en Juego de Tronos. Por lo menos en temporada 1 a 4. Los días gloriosos. O sea, todo era para algo. Aquí no sentí eso. Aquí es como que puro bla, bla, bla de... ¿Y qué? ¿En qué me voy a casar? ¿Qué más da? No me importa. Let's go. Mueve la trama. Ok. Y cuando pensé, ah, vale, por fin una batalla. Y la batalla está llena de los clichés típicos de fantasía. Y no, eso no es Juego de Tronos. Eso va contra el espíritu de Juego de Tronos. Ahí tendría que haber mandado... No sé, un mejor plan. Una mejor ejecución del plan. El plan me gusta. Pero hay muchas cosas que tienen que ocurrir para que le salga bien a Daemon eso. Y ya sé que los creadores y los guionistas pensaron en eso y por eso pusieron la escena de flechazo en la pierna. Para que no sea un canteo, para que no sea un completo canteo. Pero aún así, nada. Lo que tendría que haber hecho, que tal vez te hubiera dejado más satisfecho, sería haber corrido en la otra dirección en la que está esperándole su dragón, montarse en el dragón y asar a todos. Todo lo que no sea, que él pelee contra 200 tipos y esquive 500.000 flechas. A lo menos de un dragón todo es más fácil. Pero es que, bueno, al final lo reducimos a lo que habíamos dicho al principio. La guerra nunca hubiera durado tres años. Exactamente. Con dragones nunca hubiera durado tres años. Imposible. Si incluso Harrenhal, los dragones, que es el castillo este enorme, lo deformaron los dragones con el aliento. Quedó el castillo en ruinas. Y es un castillo de piedra. Entonces los dragones... Sí, Harrenhal era como el castillo más tocho, de hecho, de Westeros. Claro. Podían haber quemado la cueva en la que estaba... Ah, que te escondes ahí. Muy bien. Te quemamos la cueva y a tomar por culo. Pero se te caen las piedras encima o tú verás cómo sales de ahí. Que derritan la piedra y ya está. Pero bueno. Ya, sí. No sé. Porque habrán puesto que duraba tres años la guerra y era eso. Predicciones. En el siguiente capítulo, Rhaenyra está casada. Lo veo. Lo veo. No sé. Es que se me van a dar muy mal porque por los elipsis es imposible decir. Sí, es muy difícil. Claro. Ni idea, ni idea. Y Daemon... Yo creo que ya para el siguiente, Daemon está en King's Landing. Sí, está ahí con el Viserys. Y van a hablar de la guerra. Y están medio bien. ¿Te imaginas que están casados ya, como has dicho tú antes, Rhaenyra con Daemon en el siguiente capítulo? Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No. Vale. Pero yo creo que sí. Yo creo que las opciones para ella están entre Corlys por amor. Uy, Corlys. Mierda. Sí. Cole. Cole. Criston Cole. O si no, por conveniencia. Porque por lógica, lo más fuerte es Daemon. Velaryon. Ah, no. Daemon. Bueno, con el Velaryon ese... Claro. Recuerda que ellos, incesto les hace más poderosos el incesto. Y así acaba con un rival, directo. Por cierto, como ya dijiste en otros capítulos, ¿qué mal les queda a los Velaryon ese pelo blanco? Te lo dije. Te lo dije. Te lo dije. Pero es políticamente incorrecto decirlo por los motivos obvios. Pero es que... Yo lo dije. Pero no solo es eso, sino que... O sea, queda mal. O sea, como que no está muy bien... No sé. Sí, que se ve barato. Se ve fake. Sí, se ve muy mal. No, básicamente que no se lo compro, ¿no? No te lo compro. Ese tipo no tiene pelo blanco y ese no tiene el pelo rubio. Sí, es... Incluso lo dije... ¿Te acuerdas que te lo dije también sobre Viserys? Y Daemon en especial. Daemon, Matt Smith con esa peluca. O sea, hay planos y hay planos. Hay planos donde se ve fatal. Se ve súper fake la peluca. Y hay otros donde se ve mejor. Pero los Velaryons igual... Y insisto, el actor de Corlys me gusta. El diseño de Corlys del personaje me gusta. Pero insisto, lo de la inclusividad y esto... Ya digo, las cejas, la barba y lo que es la peluca... Es como que... Hay algo no cuadra, amigo, lo siento. No, no me... Y tú también me alegra que tú también lo digas. Y mucha gente también lo está diciendo. Y por motivos obvios, pues ya está. O sea... Sí. Tampoco... Me encanta cómo se hacen los locos. Tanto HBO como Amazon cuando la gente dice estas cosas. Es como... ¡Eh! ¡Epa! ¡Epa! No serás racista, amigo. No, no soy racista. No, no tiene que ver. Es una cosa estética. Exacto. En este capítulo canta mucho porque hay tres juntos. Hay tres juntos iguales. Y es como... ¡Uf! ¡Qué mal se ve! Sí. Todos ahí con... Todos ahí piel negrita. Con el pelo súper blanco y la peluca. Con esas rastas blancas. Es muy raro, sí. Sí. Pero bueno, ya está. Lo hecho, hecho está, ¿no? Sí. Oye, pues... Pues ha sido más largo de lo que... De lo que pensábamos. Sí. Yo pensé que íbamos a hablar solo media hora. Bueno. Pero bueno. Yo ya no tengo nada más que decir. Sí. Yo tampoco. Le daría que un... Un 6 de 10, tal vez. Y... Y ya. Me deserfino un poco. No creo que esta vaya a ser la tónica para lo que queda de capítulos. Espero que no. O sea... Alguno así decepcionante también tenía que haber. Mucho mejor los primeros dos capítulos. Y este... No. No. No me gusta. No me gusta nada. Sí, a mí este... Este fue el que menos me gustó de los tres también. Y... Yo le daría un 5, sí. Un cinquillo. Ok. Venga, como... Voy a intentar ser un poquito más... Como con el... Los anillos del poder he sido... Mano abierta con este también. Venga, un 6. Ok, no. Pero tú al anillos del poder al final, ¿qué fue lo que le diste? No le di. Dije que había sido buena. Y... ¿Que había sido buena? No buena, sino que me había gustado. Ok, sí. Sí. Y entonces si digo que me gustan unas cosas, tampoco... Otra que es parecida no puedo decir que no me gusta. Entonces... Venga, vamos a darle el bien. ¿Quién te entiende? Yo no te entiendo, ¿eh? No me entiendes. No. Normal. Yo no te entiendo nada, chat. Déjenme comentarios si ustedes entienden la lógica de niños. Es que... Con los anillos del poder... No soy... No soy objetivo, entonces... Ya. Hay que ser objetivo e imparcial siempre. Como el tercer capítulo no sea bueno... Bueno, no. El tercero no. Le voy a dar hasta el cuarto, que es la mitad de la temporada. Si el cuarto no... No me ha gustado mucho... Ya lo dices. Ya te mojas. Sí, ya me... Tengo que darle oportunidades. Ok. Pues nada, gente. Nos vemos la semana que viene. Adiós. El podcast de Media Offline con Tito y Finius. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para estar al tanto del nuevo contenido. No olvides suscribirte para aktividad. Ta�. Te ha gustado, ya te ha gustado. Gracias.